Benjamín Vicuña comenzó su romance con el chileno Eli Zulichin Eli Eli Zulichin revelan un detalle de la separación de Benjamín Vicuña con Eli Zulichin a más de un año de la ruptura el espectacular look de Magnolia Vicuña en San Martín de los Andes junto a la China Suárez así está Eli Zulichin a un año de su separación de Benjamín Vicuña Pampita y Benjamín Vicuña aliados la modelo ya no es amiga de Eli Zulichin noticias despidos en el estado la motosierra por dentro Marie Claire Mina Serrano conoce a la actriz que interpretará a Chris Miró en la serie sobre su vida caras que dijo la princesa Amalia ante la amenaza de la mafia holandesa para brisas así es el nuevo Ford Focus ST edición compartí esta nota Benjamín Vicuña y Eli Zulichin fueron pareja desde finales de 2021 a mediados de 2022 la joven de 34 años comenzó su romance con el chileno después de su separación con la China Suárez y se incluyó inmediatamente en la familia sin embargo el idilio no avanzó y decidieron separarse en septiembre de 2022 a pesar de que esta relación parece haber quedado en el olvido desde la cuenta de gocipea me revelaron que pasó entre Eli Zulichin y Benjamín Vicuña era un montón todo para ella no la vio dijeron al parecer la dinámica familiar de Vicuña con cinco hijos de dos madres diferentes no era compatible con sus objetivos de vida Eli Zulichin es hija del empresario Miguel Zulichin quien se desempeña como CEO y asesor señor de inversiones en Advice Bealt Management a pesar de contar con un entorno familiar vinculado al mundo financiero Eli optó por enfocarse en disciplinas como el marketing digital y la comunicación actualmente desempeñándose en una empresa del rubro Rosenfeld una amiga cercana de Eli destacó la humildad y dedicación al trabajo de la joven en una entrevista aseguró que Eli proviene de una familia de clase media alta pero que su enfoque está en su trabajo y no en la fama o el dinero en cuanto a su relación con el mundo del espectáculo Eli Zulichin tiene vínculos con figuras como la familia Tinelli especialmente con Micaela Tinelli con quien comparte una larga amistad